Hola a todos, bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a hacer una salsa. Esta salsa es una salsa taquera, deliciosa, es la que vas a los restaurantes. Tiene la salsita esa verde taquera que está picosa y deliciosa. Estos son los ingredientes que tengo aquí, se los voy a enseñar y cómo vamos a hacer esta salsa. Bueno, para empezar vamos a tener media taza de aceite. El aceite que ustedes usen, pero va a ser media taza. Tengo dos dientes de ajo, uno grandecito y otro mediano. Lo que tengan ustedes, opcional, si no quieren ponerle mucho o le quieren ponerle uno nada más, es opcional de ustedes. Tengo más o menos así un cuarto de cebolla, que no es mucho, es poquito nada más. Un cubito de nor de pollo. Si no tienen el cubito, tienen el de polvo, es una cucharadita de el nor de pollo. También tengo aquí sal, que esto es opcional. Yo le voy a poner media cucharadita de sal, no va a ser mucha sal. En los chiles, tenemos aquí lo que es el chile serrano. El chile serrano tengo 12. Si ustedes quieren menos, le pueden poner menos, más, 10, 8, lo que ustedes gusten. Yo tengo 12 para hacer la picosa. También tengo aquí media taza de agua y un sartén y pues la licuadora o menos la licuadora. Para empezar lo que vamos a hacer es que vamos a poner el aceite junto con lo que es la cebolla, el ajo y los chiles. Y vamos a poner como a dorar más o menos por 10, 12 minutos más o menos. Este, que ya el chile se le vaya notando como que ya está como doradito con globitos y ya estará listo para hacer el próximo paso. Así es que vamos a empezar a hacer eso y estos son los ingredientes y ahora vamos a empezar. Ok, ya lleva como unos 5 minutos más o menos así. Cuando ya empiezas a ver los chiles así es que ya, ya está quedando. Hagan todavía unos 5 minutos más. Después de que ya esté listo lo vamos a apagar y lo vamos a dejar que se fríe antes de licuarlo, que se fríe un poco para poder licuarlo. Ok, ahora que ya dejamos esto que se enfriara, ahora sí vamos a agregar todo esto a nuestra licuadora, que va a ser el chile en el aceite, la media taza de agua, una pizquita más o menos, media cucharadita de sal y el cubito de nor de pollo. Ok, vamos a licuar esto ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 deliciosa, picocita nada más, perfecta, lista para unos taquitos, unos taquitos así con su fajita, unos taquitos estilo Nuevo León, que rico, en serio, para unas flautas, unas tostadas, lo que sea, ya está lista. Espero les haya gustado este video, espero que intenten esta salsa y si la hacen por favor déjenme saber que tal les quedó, si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor comenten y no se les olvide suscribirse a mi canal si no lo han hecho y muchísimas gracias por ver mis videos, por compartirlos, espero que lo hagan y pues cualquier duda, comentario que tengan por favor pregunten, yo con gusto los contestaré, no se les olvide también seguirme en Facebook, en Instagram y Twitter y también Snapchat. Pues no la voy a probar así que probarla así una cucharada, pero ahorita la pruebo nada más, tantito y gracias por el estudio, hasta la próxima. Bye. Música 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 Gracias por ver el video.